Fuegos, nos hemos comido el helado y ahora... Es momento de escoger el centro de la ciudad, las carpas del Cursal o el concierto de Sahués. ...elicano, Málaga, mexicano, guatebalteca, Madrid, madrileño también. ¿Y venís a San Sebastián de marcha? De marcha, de marcha. Estamos trabajando. Eso os ve duramente, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Qué trabajáis? Tengo una curiosidad tremenda. Estamos con don Juan Mar y Arzac. Para concierto, muchachito. ¿Nos invitáis a que os acompañemos? Bueno, hay de todo, hay de todo. Bastante bien, por lo general son cortecillos. De momento no os ha venido ninguna cosa así un poco rara, pero bueno. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal están ustedes? Pues como Dios, muy bien. Dicen que Dios está bien, pues nosotros también. Con la tercera pierna, pero bien. Eso es para animar, ¿no? No, nos tomaremos un par de copitas para bailar mejor. Hombre, está con el ruido todo. Cuando para, se mosquea, pero por ahora todo bien. Dos meses. ¿Dos meses? Dos mesesitos. La más joven del concierto. Parece, parece. Carro, parra. Es un sistema de protestar contra el precio abusivo de las bebidas en los bares. Entonces un día pensamos que era necesario llevar bebida fría. Y la llevamos. Es que nos perdemos siempre, entonces ahora con esto ya no hay problemas. O sea, punto de encuentro, Bob Esponja. Bob Esponja o Mickey Mouse. ¿O Mickey Mouse dónde está Mickey? No sabemos dónde está. Mickey se ha perdido. Donosti, Semana Grande, mejor. Donosti. Que luego nos dicen los alaveses y bilbaínos que la Semana Grande nos cierra como que no, que no hay ambiente. La envidia, eso es envidia. ¿Hay ambiente? Sí, demasiado, demasiado, muchísimo. Está muy bien, muy bien. No tienes ni idea. Tienen que venir aquí para que comprueben que esto merece la pena. No, 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 no. No, 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 no. Esto para los hipocuanos, oye. Es lo que hace. Esto para los teibas, de fuera. ¿Cómo va la noche? A tope. ¿A tope? A tope, la gente bebe mucho aquí. Sí, pero no se nota la crisis entonces. Yo creo que no. Deja el micro, mira. Un calimocho y una... A ver, un calimocho. A ver, un calimocho. A ver, esa. Ah, cerveza, cerveza, una de estas. Esto ya no lo quieren. Ya es bastante trabajo lo mío. ¡Guapos! ¡Guapa! Son cuna un charreo del mo... Como hay temindúa, nago, nago, nago. Y es que... No has hecha pelón, lo, 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 lo... Ojalá no te hubieras conocido nunca. Pero me lo dices a mí, no, no. No, no, no tengo a ti, no, no, no. Mucho, mucho, mucho. Me ha gustado el mollón, sobre todo el detalle del cuadro pintado. Me ha parecido genial, maravilloso. Pero en cuanto acabe el cuadro, termina el concierto, ya sabes. Ya, pero una pena. Toda la familia. ¿Se ha ido de farra con los haitás? Así es. Pero con esta marcha os ganan, no es por nada. Sí, nos están dejando muy mal. Tiene marcha el marido, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿no? Bastante. ¿Siempre está el marchoso? Sí. ¿En todos los lados? En todos.